¿Qué me pondré? Es que ya nada me queda. Este vestido está muy pequeño. Cris, simplemente estás embarazada. Tranquilízate. Pero es que mira, no encuentro nada que me quede en cómo iré a pasear. Es verdad. Bueno, pero ¿qué tal si vamos a una tienda? Podremos comprar toda la ropa que quieras. Pero ¿qué se puede comprar con esta barriga? Yo conozco una tienda donde seguro vas a encontrar muchas cosas. ¡Vamos! Talia, siempre me salvas. Cris, ven. Todo está tan bonito. Y aquí tenemos diferentes tallas. Guau, de seguro encontraré algo para mí. Sí, y puedes comprar vestidos y hacerte un maquillaje y manicure en un solo lugar. Sí, nosotros tenemos los mejores esmaltes de la ciudad. ¡Incluso tenemos stickers para las uñas! ¡Vamos, Cris! Elige primero un vestido y después nos hacemos un manicure. ¡Oh, me encanta la idea! Ahora mismo elegiré un vestido. Mira, me gusta este. A ver, déjame ver. ¡Oh, me encanta! ¡Pruébatelo! Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. ¡Pruébatelo! Cris, vamos a elegir dos vestidos más. ¡Ay, claro! Vamos a ver. ¡Quiero este y este! ¡Me los probaré! ¡Me gusta muchísimo este! ¡Está muy bonito, Cris! Pero creo que te queda un poquitín estrecho. ¡Pero saldrá gratis! Bueno, como quieras. Pruébate el otro para que te vengas a hacer el maquillaje. ¡Está bien! ¡Talía! ¡De casualidad no tienes unas servilletas! Nosotras tenemos de todo. Ahora se las traigo. ¡Ahora se las traigo! ¡Aquí tienen! ¿Necesita ayuda? ¡No! ¡Todo está bien! ¡Kris, ¿realmente estás bien? ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No te preocupes! 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 ¡No te preocupes!